En el último año, 3.000 personas más necesitaron la ayuda de la renta garantizada. El gobierno invirtió 83 millones para 32.000 personas que la solicitaron. Un tercio de los que la recibieron eran menores de edad. Más cobertura en la población, más cuantía en las prestaciones, supone también un incremento presupuestario significativo. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. El gobierno maneja un estudio que dice que los 83 millones revierten hasta el último euro en la economía navarra. Además, el consejero de La Parra tiene abierto otro frente. La negativa de ELA y LAB de participar en el Consejo de Diálogo y Social para debatir el plan de empleo. Dicen los dos sindicatos que no quieren perpetuar el sistema ideado en la legislatura pasada y critican por eso el actual gobierno. Bueno, decía que... El gobierno de uso de barcos conoce cuál es el pasado y conoce cuál es el propósito de estos órganos, por qué lo reedita ahora. Nosotros creemos que es una decisión grave, que es dar una línea de continuidad a decisiones que no tienen nada que ver con el cambio. El año pasado se cerró con un déficit de 61 millones de euros, lo que es el 0,32% del PIB, algo que está alejado a la baja del 0,7% que marcó el Estado como objetivo de déficit. Un PN acusado al gobierno de no incluir en ese déficit los 93 millones no pagados en el último cuatrimestre al Estado. Un gobierno que está trabajando también en el homenaje a las víctimas de extrema derecha y víctimas policiales. No habrá representantes de las familias porque de momento no existe una lista oficial de quiénes son esas víctimas. Un acto previo al reconocimiento con nombres y apellidos de las víctimas, algo que en todo caso tendría que venir, como la propia ley reconoce, de una comisión de expertos. La asociación Yesa Masno ha asegurado que la situación del embalse lejos de ir a mejor ha ido a peor y advierte de la situación de riesgo y peligrosidad de la ladera derecha. La nieve de hoy no ha llegado a los grandes núcleos de población. Al final la cota no ha bajado tanto en la zona media de la comunidad. Lo más afectado han sido los Pirineos. Allí a lo largo del día hasta cinco puertos necesitaban del uso de cadenas. 45 casos de acoso escolar atendidos en año y medio por la asociación Levántate contra el bullying. Esta tarde han querido visibilizarlo con su primera concentración para animar a quienes lo sufren a no quedarse callados. En hora y media se han agotado esta mañana las apenas 750 entradas que se han puesto a la venta para el Osasuna Real Madrid, un partido en el que podría devotar Loe. El Camerunes ha sido presentado una vez solventados los trámites burocráticos en Catar. Aunque afirma no estará al 100%, se ha puesto ya a disposición de Basilevic. El próximo 6 de mayo, en un lugar todavía por concretar el Deporte Navarro, tiene una cita con el Fútbol Sala. Ese día se va a disputar la final de la Copa del Rey, en la que estará Magna Gurpea. Alegría en la plantilla y la afición por la gesta conseguida. Casi 32.000 personas se beneficiaron de la renta garantizada en 2016, lo que ha supuesto un aumento de perceptores de la ayuda en un 10%. Todos ellos pertenecen a unas 14.500 familias. La inversión pública ha sido de 83 millones y ha supuesto un retorno para la economía navarra de la misma cantidad. Son casi 3.000 personas más las que han percibido la renta garantizada en 2016 y que no la percibían en 2015. Casi uno de cada tres perceptores son menores de edad, unos 11.500 de los casi 32.000 que la reciben en Navarra. Cada familia ha recibido en el último año un 15% más de cuantía con respecto al año anterior. El desembolso total del gobierno fue de 83 millones de euros. Más cobertura en la población, más cuantía en las prestaciones, supone también un incremento presupuestario significativo. El gobierno calcula que se recupera para la economía navarra cada uno de los euros invertidos en la renta garantizada. Es decir, que los mismos 83 millones entregados a los perceptores retornan a la comunidad. Unos 14 de esos millones vuelven vía impuestos y el impacto en el empleo supera las 1.000 personas. Una inversión social que contribuye también al desarrollo económico y la creación de más de 1.000 empleos, de los cuales 637 sería empleo directo. Las 31.900 personas que reciben la renta garantizada representan casi el 5% de la población navarra. Es decir, que uno de cada 20 ciudadanos la recibe. La voluntad del gobierno navarro es la de mejorar las pensiones debido a la edad, que en principio no se iban a igualar al salario mínimo interprofesional tras la subida del 8%. Buscan la fórmula para hacerse cargo de ese gasto. La fórmula concreta y la vía en la que eso pueda hacerse y la forma en la que eso se articula también con las mejoras de otros grupos, eso es algo que obviamente tenemos que concretar y que ahora mismo en este momento no puedo avanzar. Los sindicatos en la ILAB han pedido derogar el Consejo de Diálogo Social en el que se sientan UGT, Comisiones Obreras y la CEN y piden explicaciones al gobierno. Consideran grave que la presidenta Barcos mantenga un órgano que ven incompatible con el cambio y le piden que abra una investigación sobre los fondos recibidos por estas tres entidades durante los últimos años. Piden la derogación del Consejo de Diálogo Social, compuesto por UGT, Comisiones Obreras y CEN y al que se ha encomendado un nuevo plan de empleo. Lo consideran un modelo fracasado, plagado de irregularidades y que ha servido, dicen, para comprar voluntades. El gobierno de uso de barcos conoce cuál es el pasado y cuál es el propósito de estos órganos, por qué lo reedita ahora. Nosotros creemos que es una decisión grave porque es hacer suya la herencia de UPN, es decir, es dar una línea de continuidad a decisiones que no tienen nada que ver con el cambio. Y se muestran ofendidos por haber sido invitados por el gobierno a sentarse en ese órgano. Es una invitación retórica porque el gobierno sabía que ni ILA ni ILAB íbamos a aceptar esa invitación. Por lo tanto, prácticamente es uno de los aspectos que más nos repugna de la política, que es que se hacen interpelaciones a sabiendas que ya hemos dicho que no vamos a participar. El gobierno foral señala que el fondo de ese órgano es radicalmente distinto, ya que ha cambiado el sistema de concertación anterior, eliminando subvenciones y convenios nominativos. El Ejecutivo explica que se ha utilizado por ser el órgano vigente y para dar inmediatez al plan de empleo, aunque no descarta cambios. Entendiendo que puede generar una cierta incomodidad en algunas organizaciones este órgano del Consejo de Diálogo Social, pensar cómo a futuro esto se revisa y se considera o bien su reforma o bien su sustitución por otro nuevo órgano. El ILAB han pedido también al gobierno que investigue el destino de los millones de euros asignados a convenios con UGT, Comisiones Obreras y CEN desde 1998. Más de 800 personas con discapacidad se van a beneficiar de los nuevos programas de empleo e inclusión de la Fundación ONCE, cofinanciados con fondos europeos. El primer programa está dedicado al empleo de jóvenes con discapacidad en el que se van a realizar cursos de formación y en algunos casos con compromiso de contrato. El déficit de Navarra en 2016 fue, según las cuentas provisionales, que maneja el gobierno de casi 61 millones de euros. Esto significa un 0,32% del PIB cuando el Estado había fijado un máximo del 0,7. Estos datos decimos que son provisionales ya que los definitivos se van a completar en el mes de mayo con los últimos apuntes y auditorías. No obstante, para el gobierno las pequeñas variaciones que puedan producirse no afectarán al porcentaje final de déficit. El gobierno recuerda que los efectos de la reforma fiscal aprobada en 2015 no se harán visibles en su mayor parte hasta este año. Datos positivos que demuestran el rigor en la gestión presupuestaria, haciendo compatible esta gestión de los recursos con la atención presupuestaria prevista para el año 2016 de las necesidades sociales, educativas y sanitarias, también el impulso del desarrollo económico y del empleo. Sobre estos datos, su PN ha acusado de estar manipulados al gobierno por no incluir, dice, los 93 millones que Navarra no pagó al Estado en el último cuatrimestre del año pasado. Del déficit a los impuestos, la reforma fiscal, no gusta nada al presidente de los empresarios. Lo aseguraba anoche en una entrevista concedida a Navarra Televisión. El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra no se anda con rodeos. El sistema fiscal con este gobierno ha empeorado. Y yo creo que eso es muy importante, el atraer a las empresas, el poder que no se nos vaya a nadie. Hay mucha competencia entre las diferentes comunidades. José Antonio Sarría vuelve a cargar contra la reforma fiscal del gobierno de Navarra. Asegura que hay muchos patrimonios que están pensando en irse y advierte. Vamos a pagar más todos, no tenga ninguna duda. El presidente de los empresarios navarros confía en el Consejo Navarro del Diálogo Social. Nosotros vamos a intentar que no sea solo la foto, sino que se hagan realmente cosas que el gobierno ponga en marcha. Sobre la reforma laboral. Pero hay muchas cosas que no se han hecho bien y que son manifiestamente mejorables. Ahora tenemos que hacer esto. Tenga presente que en Alemania el canciller Schroeder hizo cuatro reformas laborales. Y dicen en Alemania que la buena fue la tercera. Nosotros ahora tenemos que retocar. El presidente de la CEN que también augura que el mismo empleo para toda la vida sea prácticamente un concepto obsoleto. Pues el consejero Aramburu ha querido contestar las palabras manifestadas en esa entrevista. Dice que la reforma del impuesto de patrimonio con relación a los bienes empresariales afecta solo a unas 9.000 personas en la comunidad. O por ejemplo ha dicho que cambiar el domicilio fiscal no implica el desmantelamiento de plantas de producción y su salida de Navarra y que por lo tanto no hay efectos tributarios. Obviamente porque están en su derecho. Sí que pueden buscar otros domicilios y trasladarse y trasladar el domicilio a otras comunidades autónomas. Lo cual tampoco quiere decir que se lleven su empresa. Que no solamente tendría que cambiar el domicilio fiscal sino que se tendría que llevar la empresa, la industria, la factoría entera se la tendría que llevar para poder modificar la tributación. Algunas manifestaciones que o bien ignoran todo esto o tienen otra intencionalidad. El gobierno que ha defendido la organización del homenaje del próximo día 18 a víctimas de violencia de extrema derecha o policial. Pero entre los invitados no van a estar los familiares de esas víctimas porque no existe todavía un listado oficial que diga quiénes son víctimas. Es un acto para reivindicar el hecho de que existen víctimas que en este caso concreto no han sido todavía ni reconocidas ni reparadas. Pero es más, es un acto previo al reconocimiento con nombres y apellidos de las víctimas. Algo que en todo caso tendría que venir, como la propia ley reconoce, de una comisión de expertos dependiente del Parlamento. La tasa de abandono escolar en Navarra es muy baja, una de las menores del país. Lo ha dicho el presidente del Consejo Escolar en una comparecencia en el Parlamento. Aitor Echarte ha dicho que la cifra de alumnado que se gradúa es muy alta, pero también notoriamente mejorable. Ha llamado la atención sobre los datos de graduación del alumnado, que en primero de bachillerato es del 85% y en segundo del 81. Echarte ha cifrado en un 64% los estudiantes escolarizados en la red pública y del 36% en la red privada o concertada. A pesar de que nuestras tasas de idoneidad en las edades que se consideran siempre, que son 10, 12, 14 y 15 años, es muy alta, debe ser mejorada. Ahí, si lo ven comparativamente con otras comunidades autónomas, tendemos a subir hacia los valores porcentuales más altos. El alumnado del Colegio Torremont Real de Tudela hoy no ha ido a clase. El centro ha estado cerrado tras detectarse ayer legionela en la red de agua. La jornada se ha dedicado a desinfectar las instalaciones. El Ejecutivo ha dicho que no consta que ni profesorado ni alumnado se hayan visto afectados. Se prevé que las clases se reanuden mañana. La asociación Yesa más no. Ha asegurado que la situación del embalse, lejos de ir a mejor, dicen que va a peor. Y ha advertido de la situación de riesgo y peligrosidad de la ladera derecha, que sigue sin ser estable. La asociación ha contado en el Parlamento con el testimonio del geólogo Antonio Casas, que ha afirmado que el movimiento no va a ir a menos y que no se sabe cómo va a evolucionar. Se ha referido al último informe de la Confederación Hidrográfica para comentar que el movimiento de la masa cada vez es más caótico. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado o puede ocurrir dentro de 75 años. Pero la situación de riesgo, de peligrosidad de esa ladera es esa y los hechos lo están demostrando. Y somos perfectamente capaces de gestionar la información. Tenemos derecho a estar informados y tenemos derecho a protestar o no por una situación que consideremos injusta. El vicepresidente Ayerdi y la consejera de Desarrollo Rurales, Isabel Elizalde, se reúnen mañana en Madrid con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar el estudio sobre las necesidades de agua en La Ribera, un estudio que propone el desarrollo de la segunda fase del canal, empleando una tubería soterrada en lugar del canal abierto de la primera fase, lo que, calcula el Ejecutivo, ahorraría un 40% en el coste del proyecto. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración en la que insta al Gobierno a que se incluya la eliminación del brúcle ferroviario en las negociaciones que está teniendo con el Ministerio. También pide que se hable sobre la nueva estación para la capital, una propuesta que ha sido aprobada con los votos de UPN, Guero Abay y el PSN. La anunciada nieve para hoy se ha quedado finalmente en las montañas, no ha llegado a las zonas más pobladas de la zona media de Navarra. Solo el puerto de Belagua, a partir de la venta de Juan Pito, ha estado cerrado, además de los dos que ya no se abren durante todo el invierno. A primera hora de la mañana eran varias vías de la red secundaria las que le requerían de la ayuda de las cadenas por la presencia de la nieve, para mañana y para el viernes desaparecen los avisos meteorológicos en toda Navarra. Estas son imágenes que nos ha facilitado Medio Ambiente de Policía Foral, que vigilan estos días prácticas furtivas relacionadas con la captura de la rana bermeja que está protegida por ley y es expresamente prohibido capturar. Son dos hábitos nocturnos, pero que durante estas fechas salen de sus escondites para poner sus huevos en charcas y embalses. El proyecto Geltoki, ubicado en la antigua estación de autobuses de Pamplona, será ya una realidad a partir del mes de mayo. Un espacio que va a estar dedicado a la economía social y solidaria y a actividades culturales. El proyecto Geltoki va tomando forma. Este espacio de la antigua estación de autobuses de Pamplona impulsará la economía social y solidaria. Milímetros cuadrados repartidos en un espacio central, 14 taquillas, dos tiendas, almacenes, oficina y cafetería. Yo creo que va a ser todo un hallazgo para la ciudad, un espacio de verdad atractivo y para la gente que tiene más de 30 años en esta ciudad, pues va a ser recuperar probablemente un espacio que creían perdido. Pero este proyecto no gusta a los grupos de la oposición que aspiraban a convertir el edificio en un espacio cultural mucho más ambicioso. Y surgió esa contradicción con Gerobabá y que quería las dos cosas a la vez. Bueno, aquí el que ha mandado ha sido Bildu con Podemos y al final se va a poner en entredicho el lugar más emblemático que tiene Pamplona para hacer una gran operación tipo Alhóndiga de Bilbao, tipo Tabacalera. Y con esto se ha zanjado ya la cuestión. Son alrededor de 683.000 euros. El presupuesto se ha ido muy por encima de lo que estaba previsto inicialmente. Y eso para una inversión que va a ser en cualquier caso temporal, nos parece un gasto realmente excesivo, sobre todo teniendo en cuenta las muchas necesidades que tiene Pamplona en otros ámbitos. Las obras para poner en marcha este proyecto Geltauki finalizarán en mayo y el espacio podrá empezar a utilizarse a partir de septiembre. La plaza Consistorial ha sido esta tarde el escenario de una concentración contra el acoso escolar. Tenía lugar a las 7 y media y ha sido convocada por la asociación Levántate contra el Bullying. La concentración a la que han acudido alrededor de unas 75 personas es la primera que se lleva a cabo por esta asociación y de estas características. Una asociación que lleva luchando contra esta lacra desde que naciera en noviembre de 2015. Es lo que más hay que cuidar a nuestros niños y creo que el acoso escolar precisamente hace justo lo contrario, ¿no? Machacarlos, que no tengan ganas de nada y que pierdan esa infancia que es tan importante. Y esta madrugada la Policía Municipal desalojaba a 30 jóvenes que estaban celebrando una fiesta en uno de los pisos de este edificio, en el barrio de Iturrama. Los vecinos llamaron a los agentes debido al ruido. La Policía Municipal ya ha abierto un expediente. ¡Caja Rural de Navarra! ¡Caja Rural de Navarra! Temporada y media después, retorna Osasuna con el mismo objetivo. Lograr una salvación que se ha puesto muy cuesta arriba, pero que el futbolista confía en obtener. Se ha visto una mejor versión de los Osasuna. Bueno, al principio estábamos viendo un poco los partidos y se veía que nos costaba y tal, pero ahora falta un poco más, falta un poco más. Y yo creo que ganando dos partidos o tres ya se puede meter presión a los demás que están un poco ahí arriba. Precisamente el Internacional ha confesado que habló con otro compañero que también evitó un extremis ese descenso a segunda B. Se trata de Miquel Merino, con quien charló para retornar a Pamplona. Incluso hablando con Miquel, Miquel sí, también quería volver. Ha sido complicado. Y sí, sí, yo creo que es posible. Mientras hay vida yo creo que es posible y es el Osasuna y sabemos que nunca nos rindimos. Raúl Loé, que lucirá el dorsal 24, podría redebutar frente al Real Madrid este mismo sábado. El mal tiempo le ha puesto a prueba a su salida al campo con su nueva camiseta. No ha podido ocultar el frío que ha pasado. Vamos rápido, chicos. Frío, ¿no? Sí, qué emoción. Y lo que... Raúl, que va a ser el único futbolista que podría enfundarse en la camiseta. También Bujadinovic, así al menos es lo que ha dejado entrever Vasilevic en la vuelta al trabajo esta mañana en Tajonar. Y lo que dura un partido, 90 minutos, es lo que han tardado en agotarse las apenas 750 entradas que se han puesto a la venta para el partido del sábado. Las localidades iban desde los 40 hasta los 90 euros, pero han volado. Magna Gurpea hizo anoche historia al clasificarse para la final de la Copa del Rey por primera vez. El buen resultado logrado en la ida marcó el choque de vuelta. Una clasificación para una final bien merece una buena celebración. Nadie mejor que los jugadores de Magna Gurpea. Saben la difícil temporada que están viviendo, marcada por las lesiones y una plantilla corta. Pero son una piña y de ahí que las bajas también lo celebrarán como uno más. El 1-5 de la ida marcó el partido de vuelta, pues Burela, obligado a una épica remontada, sacó portero jugador desde el inicio. Lejos de salir agresivos, los gallegos se lo tomaron con calma. Eran conscientes de que el mínimo fallo provocaría una sangría. Sota, por su parte, esperosos errores. Como el que ocurrió en el minuto 5 y que Arasa aprovechó para marcar el 1-0. El tanto no cambió el guión, algo que sorprendió a los locales. Esperábamos que sacasen el portero pronto, lo han hecho, lo hemos defendido bien, hemos metido el primer gol relativamente pronto y eso también facilita las cosas, traíamos un muy buen resultado. Yo creo que ha sido un poco raro, ¿no? De ellos tampoco, ya habéis visto, han salido de 5, pero tampoco arriesgaban mucho. La verdad que nosotros hemos defendido bien y sí que ha sido más sencillo de lo que todos pensábamos. Así se llegó al descanso. La eliminatoria quedó sentenciada al primer minuto de la reanudación cuando el japonés Yoshikawa cruzó a la perfección su disparo y logró el segundo tanto local. Apenas tres minutos más tarde, Dani Saldice puso el definitivo 3-0. Para mí se han equivocado en ese sentido, que al final se hemos metido un gol y no han arriesgado, y le hemos metido otro y no han arriesgado. Con el pase a la gran final en el bolsillo, Imanola Regu hizo debutar a dos canteranos, Asier Beascoechea, funesino de 20 años, y Sabio Chotorena, su sobrino de apenas 18. Bueno, pues hoy con el resultado al final hemos podido dosificar un poquito, han podido debutar los críos que, bueno, pues ya jueguen más o no en su vida, esto se lo van a quedar para siempre. Magna Urpea finalizó el encuentro con cinco navarros en pista entre 20 y 23 años, augurando un gran futuro para el futsal navarro. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Este domingo a las 7, las voces más jóvenes del Orfeón Pamplonés alzarán sus voces contra el cáncer. La Escolanía y el Coro Infantil van a ofrecer un concierto en Balbuarte, cuyos fondos van a ir destinados a la Asociación Española. El repertorio escogido incluye temas que simbolizan la unión de esfuerzos, la solidaridad, la superación y la lucha. Con los momentos agridulces de la vida, que los hay, en mayor o menor medida, en este caso el cáncer suele ser en mayor medida, pero bueno, que trata de ver, tiene que ver las canciones con saber gestionar esos momentos. Y hoy nos vamos a marchar con unas imágenes captadas mediante una técnica de fotografía con infrarrojos. El fotógrafo Chema Ortiz ha montado un espectacular vídeo con 6.000 fotografías realizadas en diferentes puntos de Navarra. Así nos vamos. Mañana regresamos con más noticias a las 2 y media. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.